Buen día, senador. Muy buen día a todos ustedes. Buenos días. Buenos días. Yo le quiero saludarles. Esta es la nueva credencial. Senador, ¿cuál es el caso? Senador, de este lado, por favor. Llamarle. Gracias. Senador, ¿cómo será el reto de la bancada? Llega una bancada del PIB dividida a esta nueva legislatura. Bueno, el día de hoy vine y registré a mi persona como lo marca el reglamento y la convocatoria para poder integrar el Senado de la República. Posteriormente, habremos de vivir los momentos más importantes de la integración de los grupos parlamentarios que todavía tienen tiempo para llevarse a cabo. Senador, ¿va a tener algún arreglamiento con Alejandro Moreno? No, la última ocasión en que tuve oportunidad, pues vi que llevo a cabo algunas declaraciones de carácter público con algunas expresiones sobre mi persona que no tienen que ver con la realidad, bañada de calumnias o de mentiras. Pero este momento ya ha sido transitado y hoy estamos viendo cómo se instala la Cámara de Senadores. Habré de platicar con la mayoría de los coordinadores de los grupos parlamentarios, ya que hace un momento he sido notificado por servicios parlamentarios que conforme al artículo 95 de la ley orgánica, yo tendría que formar parte de una mesa de decanos para la instalación. Esto conforme a la ley, pero pues los procedimientos, porque son cinco senadoras o senadores los que los deben de integrar, pues deberemos de llegar a algún acuerdo. Senador, ¿qué siente de llegar en un ambiente como este, tanto por su partido como por una bancada o unas bancadas oficialistas avasalladoras? Todos los momentos de la vida parlamentaria son inéditos, ni uno se parece al otro. Hoy aquí a lo que se está llegando, sobre todo, en especial, es a una legislatura que vuelve a tener a un partido, representantes de un partido hegemónico, mayoritario, que no llega quizá a construir las dos terceras partes por sí mismo, así como parece que lo hará en la Cámara de Diputados, pero que se volverá de debate intenso. ¿Hasta este momento ha pensado en ser independiente por estas decisiones que pudieran llegar a dar un partido? Hoy en la mañana me levanté y revisé mi ADN y no ha cambiado. Es totalmente priista desde hace cinco décadas, de tal suerte de que no tengo esa intención. Lo que sí he hecho siempre y he procurado que todos quienes pertenecen a mi partido, en los diferentes momentos en que he sido coordinador parlamentario, es que conserven su autonomía de pensamiento y representen los intereses más importantes que pueden estar ellos enarbolando, como son cuando son electos, como yo lo soy, por el Estado de Sonora, los intereses de los sonorenses y que estén salvaguardados en el trabajo legislativo de la Cámara. ¿Qué es la oposición cuando faltan tres escaños para que Morena y sus aliados tengan mayoría calificada? ¿Qué llamado le hace a la oposición? Bueno, no podría yo hacerle un llamado a nadie, pero yo estoy con la esperanza de que tanto el grupo enormemente mayor como los otros grupos parlamentarios que en sí mismos hacen la oposición lleguen a un nivel adecuado y civilizado de diálogo que les permita tener acuerdos. No acuerdos caprichosos, sino acuerdos en beneficio del país. Senador, y cuando usted habla de los intereses de los sonorenses, ¿cuáles serían estos temas que usted va a tratar como parte de la agenda legislativa? Bueno, ¿qué le importa mucho a los sonorenses? Y ese fue el mandato que yo recibí en una elección, es que mejoremos la seguridad pública del país, incluida la de Sonora, que está sufriendo, que veamos cómo regresamos en buena parte el interés por los apoyos al campo sonorense y los estímulos para el crecimiento económico. Lo que necesitamos es eso, empleo y seguridad. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bienvenido. Gracias a ustedes. ¿Lo vio muy cambiado el senador? ¿Vio muy cambiado el senador? Pues no. ¿Al moderno? ¿Ah, sí? No, pues a mí me tocó. Casi poner el último ladrillo desde el primero. Este, lo veo bien conservado. Sí, lo aconsejó. Lo veo bien conservado. Ya le están dando su manita de cancha. ¿Ah, sí? Y funcionar. Pero sí tiene un sentimiento especial así de... Para el Senado. Sí, o sea que regresa y... Sí, hombre. Usted que es todo una leyenda, símbolo del Congreso. Me gustaba mucho. Me gustaba mucho Jicotencat, donde también presidí la Cámara y coordiné el grupo parlamentario como este. Creo que ambos tienen un sabor distinto, pero adecuado para el Senado de la República. ¿Emocionado? Sí, muy entusiasmado. Gracias. No sé de más de nada. Gracias.